Bueno, y esto pasaba esta madrugada en la unidad penitenciaria número 6 de Río Cuarto. Familiares de los detenidos se movilizaron, quemaron gomas y reclamaron por la situación de los presos que están contagiados al interior del penal. Más tarde fueron recibidos por autoridades de la justicia que receptaron su petitorio y lo elevaron a las autoridades. Desde la provincia de Córdoba señalan que las condiciones para los presos que se encuentran aislados dentro de la unidad penitenciaria están bien y que no hay riesgo en los otros pabellones.